Pau Gasol, junto con su hermano Marc, ya se entrena bajo las órdenes de Xavi Pascual en el Barça-Rigal. Este jueves, Pau ha pasado por la sala de prensa del Palau Laurana y ha explicado su postura con el lockout de la NBA. Estoy contento y orgulloso de que los jugadores no estemos dando el brazo a torcer en cuanto a las demandas y exigencias de nuestros equipos en la NBA. A partir de ahí, yo creo que en cuanto los propietarios estén dispuestos a firmar un trato y un acuerdo justo para todos, en ese momento creo que todos estaremos dispuestísimos a volver a reanudar la competición, que es creo que lo que todos deseamos. Hasta ese momento, que no sé cuándo será, cada uno se tiene que buscar la vida como buenamente puede y mantenerse en ritmo de juego y en forma para lo que pueda pasar. Pau, también ha explicado los motivos que les han hecho volver al Club Laurana, tanto a él como a su hermano. Bueno, este es nuestro club de formación, donde mayoritariamente nos evolucionamos y nos creamos como jugadores. Y nada, pues vivimos también aquí y con la situación del lockout, pues era algo que tenía y tiene mucho sentido para nosotros. Bueno, se propuso la opción y la oportunidad de venir a entrenar con el equipo. El Barça, pues accedió y estábamos agradecidos de que podamos tener esta oportunidad de entrenar con una de las mejores plantillas, sino la mejor plantilla de Europa. Finalmente, el Noy de Samboy habló sobre el futuro inmediato de dos estrellas de la NBA, Kobe Bryant y Dirk Nowinski. Bueno, en cuanto a Kobe se refiere, no sé, yo creo que si él quisiera estar entrenando en el Barça, pues igual podría hacerlo. No puedo hablar por el Barça, pero igual se le daría la oportunidad. Obviamente, sus intenciones no son esas, sino son fichar por un equipo italiano y fichar por una cantidad considerable de euros. Creo que a todos nos interesa el competir, jugar con equipos del máximo nivel que podamos optar y podría entender que jugadores como Terk fueran a cualquier equipo de primer nivel, como puede ser el Madrid en este caso.